Exactamente, siempre estamos abocados a realizar la atención médica con distribución de medicamento gratuito a la ciudadanía a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 horas tenemos previsto, pero muchas veces suele pasar el horario y siempre se le atiende hasta la última persona que está y lo realizamos una vez al mes. ¿Qué tipo de medicamentos se están teniendo para entregar el día de hoy también? Y aparentemente hay medicamentos para todas las patologías, para hipertensión arterial, para triglicérido, colesterol, hay para medicamentos neurológicos, oncológicos, hay ginecológicos, en síntesis hay para varias patologías que hay una gran variedad de medicamentos. Hay también analgésicos, gracias a Dios, porque eso es lo que estábamos aguardando, que nos trajeran los analgésicos y en vista que recibimos en el día de, antes de ayer, el día miércoles, esos medicamentos hoy estamos pudiendo dar cobertura, ¿verdad? Bueno, ¿cómo pueden retirar los personales medicamentos aquí en este lugar? Y tienen que venir a consultar, es por orden de llegada, está la médica familiar que está atendiendo y luego con las indicaciones médicas se retira aquí de la farmacia, que estamos aquí en el corredor del Cerro Carril, donde estamos poniendo, exhibiendo los medicamentos y retira, porque así también dejamos nosotros las recetas para estar después rindiendo cuenta, ¿verdad? Al laboratorio LASCA, que es el laboratorio que nos dona los medicamentos, entonces luego se realiza un inventario cuando se termina, ¿verdad? De acuerdo a los medicamentos reseccionados y también distribuidos a la población. Claro, ¿también están con una feria de ropas también para retornar fondos? Sí, es anexo, vamos a decir que están también unos compañeros aquí trabajando y exhibiendo las ropas y hay personas quienes quieran comprar para que puedan comprar a fin de que nosotros podamos estar solventando los varios gastos que tenemos y a fin de seguir también ofreciendo varios servicios a la comunidad. Solamente de esa forma podemos estar solventando los gastos. Gracias. 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 Gracias.